Ella tendría que estar... Marce, perdón, está bien que se esté cuestionando en este momento si se va o no de showmatch, pero este también es su trabajo. Es su drama, ella debería estar acá. Está muy bien, que la conductora se queje. Traiga a tu empleada acá. Me encantaría que venga Sol. Sí, que en realidad Sol es para quejarse que se coje después del programa. ¿Qué? 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 ¿Qué dijo? No, no, no. Todo esto me está matando. Para quejarse que se queje después del programa. ¿Qué dijiste que se queje? ¿Qué dijiste de quejarse? No, dijiste otra cosa. Estamos desbarrancando. Chico, por favor. Quise decir quejarse. Quise decir quejarse.